DJ Lomeli Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, cuando volverás Monkulova, show Te aventaste, Ariel Te aventaste Me voy a escribir a mi fiesta, para que sepa donde estoy Me voy a decir cuando llegue, que por qué me abandonó Me voy a escribir a Río Grande, diciéndole donde estoy Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, cuando volverás María, no me hagas llorar 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 María, ¿cuándo volverás? ¿Serás tú, tú o tú? Para ustedes, cuanto cariño, gracias Disfruten los últimos acuerdos musicales para ustedes